Hola, hoy vamos a hablar del sexado de los conejos. Es importante cuando tengas un conejo, te presten un conejo, saber cómo tomarlo. Jamás debe de ser de las orejas, porque los puedes lastimar. Puedes hacerlo de esta forma de todo el cuerpo y rápidamente colocarlo en una superficie donde tengas sus cuatro patas sostenidas, debido a que no les gusta tenerlas en el aire y te pueden patalear, como viste ahorita. Otra forma que no los lastimas es tomándolo de sus zancas. Imagina que es de cintura, puedes tomarlo con una mano para sacarlo e igualmente colocarlo. Eso no los lastimas, es un paso rápido y no te van a arañar y ellos están cómodos. La forma de sexado, de preferencia, es con dos personas. ¿Para qué? Para que alguien detenga de esta manera al conejito y la otra persona de frente pueda observar. Nos vamos a ir hacia su colita y vamos a jalarla ligeramente hacia atrás. Si ves, no le gusta que tengan sus patas al aire, por eso es importante detenerse. Si ves que está nervioso, déjalo tranquilo. No pasa nada, te puedes intentar almorzarle o hacerlo en otro momento. Vamos a empezar con el otro conejo y entonces este se calma un poco. Volvemos, tenemos su colita, se cala hacia abajo y vamos a observar esta zona que es su colita, su ano y arriba tienen un puntito. Ese puntito es el que vamos a observar. Si es macho, va a salir un tipo vainita redonda. Si es hembra, va a ser en forma de flor. Así. En este caso, este pequeño es macho. Ahorita lo vamos a observar. Cuesta un poquito de trabajo, por eso es importante que de preferencia sea entre dos personas. Si ves, es un círculo lo que se asoma entre sus patitas. Aquí adentro está el pene del conejo. Ahorita todavía es pequeño, no protruye demasiado, pero siempre nos vamos a fijar en el orificio de arriba. Si ves, es un circulito. Vamos a ver si la niña está un poquito más tranquila. Ella si vas a ver, se le va a ver un tipo de hoja, no va a protruir tampoco. Esas son las dos diferencias que puedes notar. Si ves, cola hacia atrás y jalas esta parte hacia arriba. No sé si tenga suficiente luz. Si se ve, es un tipo hojita. Aunque lo jales más hacia atrás, no sale nada. Es la única parte que se nota. Es esta de arriba, donde están mis dedos. Es en forma de hojita y está como unida en la parte de abajo. Ese sería el sexado del conejo. Te pueden ayudar a hacerlo o... Esta es una guía para que lo puedas hacer en casa. Nos vemos en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.